Y tengan mucho cuidado porque dos falsos funcionarios del acueducto fueron capturados al intentar ingresar a varias casas de vecinos. Escuchemos qué dijo la policía. Dos personas quienes al parecer estaban realizando actividades y suplantación de una empresa de servicios públicos de la ciudad de Bogotá. Es por ello que reaccionan rápidamente, ubican a estas dos personas, les solicitan su identificación, corroboran con la empresa de servicios públicos, obteniendo que no hacen parte de la misma. Es por ello que se procede a realizar y leer los derechos de capturados por el delito de suplantación de identidad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.